Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a plataformas como YouTube y Facebook. Y si tú eres de los que se ha decidido a dar ese paso para que se conozca tu marca personal o proyecto empresarial, en Resorte Media tenemos los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer que eso quede con calidad al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo. Hay un funcionario muy importante del tren de gobierno. Bueno, su importancia es más burocrática, más funcional en temas de Estado que política. Es el tipo de funcionario que no tiene que hacer campaña, al menos no hacia afuera para que le tomen en cuenta. Todo lo que importa es que se sepa que es eficiente y que resuelve. Porque la posición que él ocupa es una posición muy sensible. Ese funcionario, del cual voy a revelar su identidad un poco más adelante, ha puesto al presidente en un problema. Porque ha dicho que él se va en febrero. Y ese cargo que él ocupa no solo es importante de cara al Estado, sino que económicamente es muy bueno. El sueldo es algo de locos. A su vez, ese funcionario despacha directamente con la élite empresarial. Ya saben ustedes o se imaginarán por qué hay mucha gente que quiere ese cargo. Pero también hay un gran amigo del presidente que todo el mundo sabe que tiene el perfil para ese cargo. Y sería quizás la persona a modo de perfil más idónea. Pero hay un tema. Vámonos más allá en el juego de poder. Realmente ese funcionario en verdad quiere poner su cargo a disposición en febrero. Es un funcionario que tiene años y años en ese cargo. Y de manera sorpresiva, ahora dice que se va en febrero. Eso pudiera ser una jugada para él determinar quién está internamente en ese organismo atento a su cargo. Atento a que él renuncie. Para detectar algunas figuras que él desconocía que tenían interés en ocupar ese cargo. Porque, y aquí revelo un primer nombre, todo el mundo sabe cuál es la meta política de Pedro Silverio. Todo el mundo sabe en este país cuál es el cargo que Pedro Silverio anhela. Y que se dice que su amigo, su amigo Luis Abinader, le prometió ese cargo. Solo que él le dijo, aguántame un año. Pero ya vamos para dos años. Y Pedro Silverio está gravitando ahí, pero no se le ha tomado en cuenta para ese cargo. Y quien está adentro, que dijo que se va en febrero, sabe que Pedro Silverio quiere ese cargo. Pero quizás de repente él desconoce o le picó algo. El gusanito de la curiosidad. Para él saber quién en el organismo que él dirige está atento a ese cargo. Por ahí pudiera ir la jugada, porque a mí no me queda muy claro que en verdad él tenga interés de renunciarle al presidente en febrero. Pero miren cómo son las cosas. Que si es una jugada, el presidente debería tomárselo en cuenta y destituirlo. Porque esa jugada de decir que él se va en febrero, si lo es, le está causando problemas al mandatario. Problemas más allá de Lisandro Macarrulla, problemas más allá de Nene Cabrera, problemas más allá de cualquier imprevisto que se pueda sumar. Miren cómo son las cosas en la política y en el juego de poder. Yo pudiera estar equivocado, pero en honor a la verdad o en honor a lo que entiendo la verdad, no le creo ese cuentecito a ese funcionario de que él quiere renunciar, de que él se va en febrero. No le creo. Yo me veo tentado a pensar que es más bien una jugada de él para limpiar. Limpiar con miras, ¿saben a qué? Bueno, limpiar con miras a dejarle el terreno llano para él expandirse más allá. A él le tocaba un año. Promesa del presidente. Pero el presidente lo ha dejado un segundo año. De repente él quiere quedarse un tercero y un cuarto. Y la manera, la forma en la cual él entiende que tiene el camino despejado es salir desde ya de las personas internas que él entiende que lo sabotean porque quieren ese cargo. Por ahí es por donde yo veo que va la cosa. Inicial del primer nombre de ese funcionario, una H. Y ahí lo dejo. Viaja Tours tiene algo muy especial para todas las parejas esposos de República Dominicana. Llévate a tu media naranja a Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre y dense un refresh para renovar la fe en su proyecto de pareja en donde podrán incluso disfrutar de disertaciones del pastor Carlos Peña y otros colegas abordando el tema de la vida en matrimonio. Bueno, aparta tu cupo ahora mismo en los teléfonos que ves en pantalla. Viaja Tours con algo que digamos es muy positivo para las familias dominicanas. Así que aparta tu cupo. Estamos en Patreon, señores. Sí, en Patreon. Todas las personas que quieren apoyarnos y que esto siga no solo en pie, sino también creciendo, adquiriendo más equipos y contratando más personal. Pueden colaborar ahora mismo acá. Encima de mi dedo van a ver la etiqueta que sale. Hacen clic. Ahí entran y ven la gran variedad de opciones para apoyar Impolíticamente Correcto y sus proyectos. Hermanos, gracias a todos porque con su atención y aportes hacen que sigamos haciendo lo que nos agrada. Comunicación divergente para un público exigente. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida gracias a ser solar. Los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Conéctate con el sol para que tu día a día no se detenga gracias a ser solar. ¿Ustedes creen acaso que lo de Lisandro Macarrulla se va a quedar así? Esto no es yo salir ahora a vender a Lisandro Macarrulla como un gallito de pelea, rencoroso, no, 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 nada que ver. Cuando Lisandro Macarrulla dice que él no ha hecho nada malo, cuando Lisandro Macarrulla dice que en la construcción de esa cárcel todo se manejó por las reglas, Lisandro no está diciendo algo para ocultar otras cosas, no. Él lo está diciendo porque en su convicción él entiende que es así. Y una persona que en su convicción entiende cabrado bien, cuando ve que el resto de la sociedad o gran parte de esta entiende que es lo contrario, esa persona se forja en su propia moral el imperativo de tener que vengarse de aquel epicentro fenomenológico que propició eso. Y yo no voy a revelar la identidad de ese epicentro, de donde salió todo esto. Lo dejo ahí. Ahora, señores, Lisandro Macarrulla tiene 45 años, no en el ejercicio de la construcción, no. Lisandro Macarrulla tiene 45 años conociendo el organigrama, la composición, la ontología del poder en República Dominicana para saber cómo él conectarse con el Estado. Eso bien pudiera ser visto como un mérito. Pero a lo que quiero llegar es que esos 45 años no son solo 45 años de construcción, son 45 años de contacto directo con los hilos del poder. Y eso con toda seguridad le ha dado a Lisandro Macarrulla un conocimiento empírico de la genealogía del poder. Oigan de lo que estoy hablando, ¿a qué me estoy refiriendo? Lisandro Macarrulla no es el típico, o sea, no es, digamos, el individuo que cae bien. No, no, no. Es una persona que por lo visto, a juzgar por los resultados, sabe cuáles son las teclas que hay que tocar para que él salga premiado. Y si sabe eso, con toda seguridad, tiene el conocimiento detrás. Y ese conocimiento detrás es la materia prima que él va a utilizar para su venganza. Lisandro Macarrulla conoce el poder. Lisandro Macarrulla sabe cómo se maneja todo esto. El hecho de que él haya sido víctima, el hecho de que él haya sido sacrificado, incluso de manera sorpresiva para los cálculos de él mismo, no es un elemento que lo descalifica. Le pasó, cometió esa pifia porque es un ser humano. Y los seres humanos, por más brillantes que sean, cometen errores. Son seres humanos. Y el error es cónsuno a su naturaleza. Eso fue lo que pasó con Lisandro Macarrulla. ¿Pero por qué digo que Lisandro Macarrulla no se va a quedar dado? Bueno, pues porque en un juego, en donde me luce a mí, que se le ha salido de control a todos los elementos que lo protagonizan o que lo mueven, tener ahora a un Lisandro Macarrulla programado mentalmente para una venganza es una variable que agita y sacude aún más el caos. Señores, los elementos de poder en este país están jugando con fuego. Todos están jugando con fuego. Y ese fuego es la masa. La masa acéfala. La masa anómica. La masa que tiene como combustible, como lubricante, el morbo. Y eso, a todo aquel que le duela una democracia, le importa y le preocupa. Lisandro Macarrulla, en el momento mismo que sale del Palacio Nacional, se convierte en un peligro de Estado. Oigan lo que estoy diciendo. Lisandro Macarrulla se convierte en un peligro de Estado. Porque ahora, Lisandro Macarrulla hará todo lo posible por limpiar su nombre. Y ese todo lo posible implica que si tiene que embarrar a Santos, lo va a hacer. ¿Saben por qué lo va a hacer? Y lo hará sin filtro. Porque él siente que no se tuvo ese filtro ni con él ni con su familia. Esto no es defendiendo a Lisandro Macarrulla. Esto es haciendo una radiografía psicoemocional del elemento en cuestión. Preparémonos. Porque ya conocimos a Lisandro Macarrulla, constructor. Ya conocimos a Lisandro Macarrulla, ministro de la presidencia. Y ahora nos toca conocer a Lisandro Macarrulla como ser vengativo, que siente que gran parte de la sociedad le debe algo. Los clasificados de impolíticamente correctos. Estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018 a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado a los 115 mil dólares. Pero este, este Especimen en particular, está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo si quieres tener, digamos, la oportunidad, ¿no? De entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre al precio que se tiene en especial en los clasificados de impolíticamente correctos. Porsche Panamera 4S año 2018 Quick Turbo. Todo en leather, doble sunroof, seis cilindros, por cierto. Este coche tiene un driving sencillamente espectacular. Se siente cómodo el contacto con, digamos, con la pista. Y tiene una panorámica, una pantalla bastante, bastante ancha, ¿no? Y muy, el diseño es tremendo también, señores. Este coche, este carro, está, repito, por encima de los 115 mil dólares. 115 mil dólares en un mercado local. Pero, este en particular está a un precio de oportunidad. Año 2018. Este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo. Andando en las calles de Santo Domingo con él. Color rojo por dentro. Pero, tú también puedes, digamos, darle una corredita si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que se tiene acá en los clasificados de impolíticamente correctos. Y, de paso, aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de, a través de los clasificados de impolíticamente correctos. Puede ser un vehículo, puede ser una casa. En fin, no tienes que pagar por ello. Solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta. Clasificados de impolíticamente correctos. Vamos ya rumbo a la oficina, ¿no? Un paseo tremendo. O sea, en este tipo de vehículos de lujo. Realmente se siente una gran diferencia, por así decirlo. Y no como el eslogan aquel del supermercado en cuestión.